El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto Villanueva, vaticinó que aún con aprobación de la Ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción no ayudará en nada a combatir el tráfico de influencias y el desvío de recursos de los funcionarios del gobierno. Totalmente, sí, totalmente. Totalmente, yo creo que las condiciones en este país vemos un regreso en materia de transparencia, de rendición de cuentas, vemos un problema. Justo la más reciente encuesta del New York Times establece que al principio, hasta el 2012 todavía el gobierno del presidente Peña, o Peña Nieto, tenía el 47% de credibilidad de que iba a hacer una reforma. Este 47% hoy se ha convertido en el 21%, se ha bajado más de 25 puntos porcentuales. Va a ser una cosa muy formalista, quizá haya la aprobación de algo más o menos significativo, pero se va a quedar en letra muerta. El académico aseguró que aunque el Congreso de la Unión haga obligatorias la presentación de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, los funcionarios y gobernantes se las ingeniarán para evadirlas. Consideró que la corrupción es un problema que solo terminará cuando la población tenga mayor acceso a la educación y la población se vuelva más crítica con sus funcionarios. Hemos visto que el hecho de que haya órganos garantes no garantizan paralógicamente que haya mayor transparencia. Esa era la idea, era lo que yo creía y lo que queríamos muchos, pero vemos que en Suecia no hay ningún órgano garante y se cumple perfectamente. ¿Por qué? Porque el tema no es en los órganos garantes, el tema está en la educación y en la cultura de la gente. Hay que formarlos desde niños, desde kinder, secundaria, primaria, secundaria, prepa. Es un avance formal, pero va a ser difícil que la cumplan. Si no se ha cumplido todavía, en Oaxaca, por ejemplo, se violentan de manera clara la ley local en materia de transparencia y no pasa nada. Bueno, pues entonces, el que no puede lo menos, menos puede lo más. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.